¡Oh, Sally Secrets! Al levantar su bracito un adhesivo, Sandra. ¡Guau, tiene pegatinas! Con sus zapatitos te sorprenderás. ¡Un títero secreto! Un rodillo para estampar. ¡Sally Secrets! Corazones y estrellas, ¡qué guay! ¡Sally Secrets! ¡Mira, ya hay mucho más! ¿Más? Con Sally Secrets te divertirás. Sus pendientes son sellitos. ¡Mil secretitos encontrarás! ¡Sally Secrets! ¡Es tan guapa! ¡Guau, cómo lo habéis hecho! ¡Sally Secrets! Son mis secretitos. ¡Funciona sin pilas! ¡Sally Secrets, solo de Mattel! ¡Sally Secrets!